Música Indicar como injertar manzana Como ustedes pueden ver Estas son manzanas Que han sido Criadas normalmente Es decir manzana natural En este caso yo quiero injertar manzana Emilia Que es lo que procedo a realizar Entonces que nada necesitamos Observar nuestras herramientas En este caso Una cuchilla Y también Un martillo Lo que procedo a hacer antes que nada Es limpiar toda la parte Toda la parte Que me estuva Y procedo A cortar Y procedo a cortar En este caso Aquí voy a injertar Y manzana Que es muy conocida Que es de mil Lo que procedo a realizar Hasta ahora Es con una navaja De injertar Vengo Y Me procedo a limpiar Toda la parte Que esté Irregular Igual acá Yo voy a injertar Por brea Bueno mis amigos Como ustedes pueden observar Esta es la brea Que voy a utilizar Especialmente Esta brea Le hago Hervir Para prepararle muy bien Como ustedes pueden ver Esta brea Se le Caliente En un fogón Para que En si Esto quede Protegido al injerto Vean Esta brea Esta como agua Y es por lo que Ya está Ya está bien preparado Vean Esto se le calienta En un fogón Bueno amigos Como ustedes pueden observar Le cortamos Nuestra manzana Esta es la manzana Natural Con nuestro corte injerto Después de eso Se procede a Limpiar Los bordes De la manzana Ustedes pueden ver Prácticamente Se le limpia Muy bien Para que no se siente Perfecciones Del rato que Le intentamos Lo que se procede A hacer Ya cuando esté Se limpio Coge Y se le Se le parte Con una cuchilla Grande Esta partida Por la mitad Y estas son Muchas cuñas De manzana Esta es de la manzana Emilia Lo que procede a hacer Es como ustedes Pueden observar Ya como tuvo Su tiempo de oxidación Lo que procede a hacer Es cortar un poquito Más para arriba Ok Vean Que perfección Y le corto Un poquito más Para acá abajo Ya Le cortamos De arriba Y ahorita Vean como está Tienen unas Tres púas O tres cuñas Lo que procede a hacer Es coger Y hacer así Coger Y hacerle así Tratarle de hacer Como cuña Como una púa Para que me encaje En el En el puerto inserto Ya está Tiene que estar listito Sin imperfecciones Ya Lo que Se mete a la boca Para que no se deshidrate La cuña Para que no se deshidrate Para que no se deshidrate La cuña Para que no se deshidratación Se procede con una Martillito Y no está Abierto Está abierto La cuña Está abierto Procedo Y le meto Sin miedo Al éxito Le meto No importa Si es que se raja Un poco más La Ya Vean amigos Prácticamente Tiene que estar Pegado piel con piel Como pueden Ustedes lo pueden observar Ya está pegado Piel con piel Ya Lo que se procede a realizar Es cogerle de la brea Que está de aquí abajo Esta brea Esta brea Está hirviendo Pero está como Como mante Como mante Como mante Cosa Pero prácticamente Está caliente Lo que procede a hacer Es como Mis manos Ya están prácticamente Ya acostumbradas Al calor Es decir Que mis manos Ya están Ya son quemadas Lleno de calor Lo que procede a hacer Es restomingos Es como si fuera Plastilina Para mí Pero En verdad El quema Como esto Se le calienta a fuego Se le procede a tapar Completamente Ya Igual acá Se le coge un poco Un poquito más La única manera Que le he visto Para hacer así la brea Es calentándole Como tal Ustedes viera Calentándole A altas temperaturas Se le procede a tapar ¿Por qué le tapamos? Para que nuestro ingesto Así No entre Agua No entre No entre Aire Y que se proteja Contra Contra los medios Naturales Ya Como ustedes pueden ver Están como Comprame el coche Protegido Y si ustedes quieren una mejor protección Se le puede hacer con esto Con un poquito de cinta Una cinta de plástico Que es Los comunes Que saben a ver Se coge y se le Se coge y se le amasra Y se le amasra Esto queda mucho mejor ¿Por qué le amasro? Le amasro prácticamente Para que Cuando el calor se expanda Con el Porque el En sí le abrea Cuando está en Altas temperaturas Se sabe expandir Y como aquí Se van a hacer unos Calores tremendos Prácticamente a veces Se expande Y no No quiere pegar En efecto Para eso Le 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 cubro Con cinta Para que Es cierto Que este es un Tremendo sol No se abra Listo Mis amigos Ya prácticamente Está listo Vengo Con una Una cuña Vengo con mi Una baja grande Y le hago Esto se le hacen A mitad Una manzana Esta que Eso es bien Emilia Le cojo Le hago así Amigos Y pueden ver Amigos Ya están Hechos Cuñas Vele Se le pone Justo Cuando está Cuando está La yema Así La yema Así Que la yema Quiere salir Procedo Le pongo Una boca Para que No quita Le sirve De actuación Vengo Con un pulmón Se le hace Ok amigos Como está Como cuña Lo que procedo A realizar Es con una mano Se le abro Y con la otra mano Y le voy encajando Tiene que estar Bien encajado Ahí está prácticamente Encajado Ya Vemos con la brea Vean Como está la brea Vengo Como está caliente Hirviendo Lo que procedo a hacer Esta Esa Taparle Ya Ya Esta brea está Súper hirviendo Pero como les digo Mis manos Están prácticamente Acostumbradas A este tipo De De calor Un cojo Y vean Que perfección Tiene que taparle Por atrás Y por adelante No exista Este tipo De Inconvenientes Ya Ya está quedando Ya cuando se acerque Esta brea Se sabe hacer Durísima Hermanos Durísima Ya Y al final Se le pone Su guardito Le ponemos Así Su guardito Prácticamente Ya está injertado Este es el injerto Bueno amigos Si desean Saber un poco más Sobre el injerto De manzana Suscríbanse al canal Y hasta la próxima